¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy fotografiaremos a Lugia, Pokémon legendario de tipo volador. Este Pokémon lo encontraremos en la fosa de Lensis, dentro del fondo marino. Para mí el Pokémon legendario más difícil de capturar. Ahora veréis por qué, puesto que hay que hacer un montón de cosas para desbloquear el evento de Lugia. Venga, vamos allá. Vamos a darle un poquito rápido. Ahora deberemos de elegir la ruta que estáis viendo a mano izquierda. Nos abrirá paso este Pokémon que veis. Acaba de reventar una roca que nos taponaba. Así que nada, vamos a activar el radar y vamos a elegir echar por la ruta izquierda. Si no echáis por aquí, no lo vais a poder fotografiar. Ni de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro estrellas. Así que venga, de momento no deberemos de tocar nada. Veremos un Starmie más adelante con un Tentacruel peleándose. Nosotros pasamos de ellos, no nos gustan las peleas. Así que venga, una vez que lleguemos a esta cavidad, encontraremos... Bueno, sí, saldrá un Lantur al que deberemos de ayudar. Puesto que es propenso a meterse en problemas. Ahora veréis lo que le pasa. Para ese Lantur habrá que lanzarle un par de orbes. Hay que buscarlo, está por aquí abajo. Es difícil de encontrar, puesto que la visibilidad es poca. A ver si apareciese nuestro amigo Lantur. Ahí está. Vale, pues hay que lanzarle un orbe. Hay que darle. Venga, le hemos dado. Ahora será perseguido por el Sarpedo que hemos visto antes. Vale, empezarán a salir Pokémon de todas las clases posibles. Incluso va a salir un Guaylor. Ahora aparecerá. Ahí está el Guaylor. El Pokémon más grande que hay. O eso creo. Dejádmelo abajo en los comentarios. ¿Qué pensáis? Y ahora Lantur estará en apuros de nuevo. Deberemos de lanzarle un orbe Lumini. Para que se ilumine y pueda escapar de esos dos Pokémon. Venga, ahora no deberemos de lanzarle ningún orbe más. Simplemente Lantur estará muy contento de que le hemos ayudado. Y nos guiará hasta Lugia. Desbloqueará esa ruta derecha. Que si no le hemos ayudado. No nos ayudará a echar por ahí. Así que venga. Vamos para allá. Que está Lugia a la vuelta de la esquina. Literalmente. Vale, por aquí ya si nos asomamos. Podremos verle un ala. Un ala de Lugia. Vamos a echarle la foto de una estrella. Y vosotros no le podéis echar ahora mismo todas las estrellas. No os preocupéis. Podéis repetir el evento. Vale. Foto de una estrella es foto así. Tal cual. Durmiendo. Para despertarlo. Le lanzamos un orbe a esa cristal flor. Y otro orbe a la de ahí arriba. Que será un poquito ya más difícil de dar. Vale, le hemos dado a la primera. Lugia cuando se despierta. Y abre sus alas. Es foto de tres estrellas. Y cuando empieza a nadar. Entonces es foto de dos estrellas. Vale. Esto es lo más sencillo. Esto es foto de dos estrellas. Cuando esté nadando. Por el agua. Foto de dos estrellas. Y de tres cuando abre sus alas. Y hace el gesto que habéis visto que hace. Venga. Ahora viene lo más importante. Y lo más difícil. Aparecerá. Volverá. Hacia nosotros. Lugia de frente. Y deberemos de darle. Con la manzana. Un toque. Nosotros le vamos a lanzar. Todas las que podamos. Para darle. Vamos a esperar. A que aparezca. Esto hará que. Al darle. Hará que vuelva. Hacia nosotros. Enfadado. Y podamos echarle. La foto de cuatro estrellas. A ver si aparecís. Ella Lugia. Ya. Vale. Ahí está. Ojo. Hay que darle. Vale. Creo que le he dado. Vale. Sí. Le hemos dado. Si no le dais. No volverá hacia vosotros. Para echarle. La foto de cuatro estrellas. Así que es importantísimo. Que le deis. Por ahí vuelve. Ya lo veis. Aquí tenéis una cristaflor. Por si queréis. Ya que la visibilidad. Es poca. Iluminarlo un poco. Encendemos. Aquí está Lugia. Esperaremos a que haga. Un movimiento. Especial. Ahí está. Y foto de cuatro estrellas. Bueno. Vamos a ver. Todas las fotos. De Lugia. Aquí tenemos. La de uno. Como he dicho antes. Simplemente. Cuando lo encontráis. Que está durmiendo. La de dos. Estrellas. Que cuando está nadando. Podéis echársela. Al principio. Después. Cuando os venga de frente. La de tres estrellas. Cuando abre sus alas. Y. Bueno. Se eleva. Y la de cuatro. Cuando ya vuelve. Después. De haberle dado con la manzana. Y hace. Bueno. El rugido ese que hace. Vamos a elegir una foto. ¿Cuál elijo? Venga. Vamos a elegir esta. No sé si será mejor. Que la que tengo. Si lo es. Me gustaría. Dejarseis un like. Y si no lo es. También. No lo es. Bueno. No pasa nada. Suscribiros. Que es gratis. Me encantaría. Que dejaseis el like. Que he dicho. Y nada. Voy a ir despidiéndome. Muy contento. De haberos ayudado. A encontrar. A fotografiar. A Lugia. En toda y cada una de sus estrellas. Y nada. Nos vemos en un próximo video. De Pokémon Snap. Venga chicos. Hasta luego.